bienvenidos a tutoriales CIS en este vídeo vamos a ver cómo crear este experimento de magnetismo que es ideal para expresar y para explicar cómo funcionan las fuerzas magnéticas detrás de un imán de una forma muy visual y muy interesante eso es ideal para escuelas y colegios así que vamos a empezar con materiales que puedes encontrar en casa vas a necesitar un imán lo más poderoso que sea posible 12 alfileres hilo y obviamente bastantes palos de pincho vamos a cortar palos de pincho para crear un cuadrado no necesita ser perfecto el cuadrado pero lo estamos usando en este ejemplo una caja de cd como referencia luego lo vamos a pegar las esquinas con silicona como puedes ver en pantalla vas a notar que este cuadro es un poquito no es muy estable así que vamos a reforzarlo con dos palos diagonales como puedes ver en pantalla esto le va a dar mucha más fortaleza estructural ahora vamos a cortar cuatro palos de unos 10 centímetros de largo y los vamos a pegar de manera vertical en las esquinas de lo que hicimos antes como puedes ver en pantalla yo estoy usando una caja de cd como referencia también vas a notar que no está muy bien pegados al principio así que recuerda reforzarlos bastante ahora vamos a tratar de crear una especie de círculo alrededor de tu imán esto dependerá del imán que tienes disponible pero en este ejemplo es un círculo con este círculo vamos a reforzar los palos unos dos palos pequeños de unos 5 centímetros de largo y lo vamos a asegurar súper súper bien porque esto va a estar sujeto a mucha fuerza de tensión ahora vamos a tratar de asegurarlo justo en el centro de una forma similar a la que puedes ver en pantalla muy bien reforzado ahora vas a tomar los alfileres los vas a poner en un borrador y vas a hacer al menos dos nudos con cada alfiler de esa forma van a estar bien asegurados corta los excesos y ahora debes quedarte con algo como esto vamos a tomar los alfileres que ya están con la con el hilo los vamos a colocar de una forma en la que estén levitando a una distancia que está levitando del imán y los vamos a asegurar con silicona y una vez más vamos a cortar el exceso del hilo después podemos asegurarnos un poco más con más silicona en el palo repetimos ese proceso y tenemos finalmente el proyecto terminado tenemos un experimento que nos permite visualizar de una forma muy muy clara las fuerzas magnéticas de un imán y obviamente puedes hacer que tus compañeros pasen este experimento de compañero en compañero para que puedan ir viendo cómo se visualiza de una forma tan tan interactiva esto es ideal para escuelas y colegios y recuerda si este vídeo te fue útil recuerda dejar tu like tus comentarios y suscribirte a tutorial de este y ese para ver más contenido como este